Y una de las actividades que ha crecido en estos 100 días de emergencia es la de los domiciliarios. Aquellas personas que en bicicleta o a pie distribuyen alimentos, medicinas y demás productos. Noticias Capital habló con ellos en la localidad de Los Mártires y nos contaron lo que ha representado esta pandemia. La localidad de Los Mártires, ubicada en el centro de Bogotá, tiene cerca de 72.000 habitantes y unos 36.000 hogares. También la segunda plaza de mercado de la capital y 3.000 locales comerciales en los que laboran domiciliarios como Hugo Hernández. Ayuda mucho porque últimamente la gente, pues del miedo que le da la pandemia, nos están llamando bastante para llevar al domicilio a los apartamentos. El trabajo de los domicilios exige estrictos protocolos de seguridad para preservar la vida de quienes llevan y traen los encargos y la de sus clientes. Llevo los domicilios a las casas, bueno, no a las casas, a las porterías, porque ellos tienen que bajar a recoger su domicilio. Igual uno los entrega, uno se cuida con su tapabocas. Ellos también tienen que bajar con su tapabocas a recibir su domicilio por la salud de ellos y la salud de nosotros. En la localidad se han registrado 171 casos de COVID-19, pero se espera que vayan disminuyendo. Y en estos más de tres meses de emergencia sanitaria se han presentado 14 fallecimientos.